La carta No he muerto, vivo. Vivir es maravilloso. Puede ser hasta inútil, pero es bello. Es ocupar un sitio bajo el sol. Un sitio. Y esto del sitio bajo el sol no es poco. Vivir es una pasión. Una pasión tremenda. Toda ilusión se pierde, se abate, se diluye. Solo el hambre y la sed de vivir nos acompañan. Llama a vos, sedienta, inútil. Ásnica ilusión, ásnica lámpara de nuestra noche irreductible. En medio del naufragio, solo su latido. En la noche su flama turbadora. Su fuerza. Su posibilidad definitiva. Crucial. Ásnica. ¡Vivo! Es verdad que me exalta y me conturba. Es septiembre y yo vivo. Porque vivir no es solamente el hecho de tener un amigo o un hermano, ni el haber el pan con nuestro sacrificio. Vivir es un esfuerzo apasionado, arduo juego, brutal ejercicio. Vivir no es solo la palabra vivo, ni el pequeño rencor de cada instante, ni haber el trigo sin claudiciones, ni sufrir de lo propio con presencia. Vivir es muy distinto. Es sentir la certeza, la confianza, el ejercicio, la vigencia irrevocable, la fuerza activa de ser, un acto puro, unísono, inefable. Sentir el aletazo en flamas de nuestra propia sangre vegetativa, en nuestro corazón indefenso. Arder en suma y dejar que la llama nos consuma. Y registro con valor, con dignidad y con dolor. Con sed, con ansia, con ternura, con amor. Con edueno y con miedo. Puede ser todo eso, o algo más, o algo menos. Puede ser nuestro grito frustrado, repetido, perdido, sin sentido. No importa. Solo importa estar vivo. En cada instante, en cada movimiento. Acto vital de júbilo y la amada. Posata, te recuerdo. No has muerto. ¡Qué alegría! Sientes el son del tiempo sobre la piel de su mordedura fresca, en la raíz del ser de su sedimiento. ¿Su rasguño infalible? ¡Te recuerdo! ¡Te recuerdo! ¿Sufres, trabajas, luchas, te entristeces? Te recuerdo. Yo pienso en ti. Y me pasa por la mente como una nube grande el pensamiento. Nadie puede sentir lo que yo siento. Vives. Esta sola palabra me conforta. Ah, y no me olvides. Que aún estoy en la tierra hermosa. ¡Suscríbete al canal!